Haciendo una retrospectiva del tiempo que usted pasó al frente de la trinchea económica de este país, ¿de qué se siente orgulloso y de qué se arrepiente? O más de qué se arrepiente, ¿qué siente usted que no fue el camino correcto? Visto a la distancia, porque volvemos a lo mismo, siempre visto toda la distancia, es más fácil ver dónde estuvo la falla de la partitura que estando en el lugar, pero yo creo que usted, con la inteligencia que tiene y con lo que ha vivido ya, yo creo que ha hecho en este momento, sobre todo en este momento que usted está recopilando, recogiendo y cosechando todo lo que hizo en vida, ha hecho su reflexión, de su propia introspección, de lo que usted siente que fue lo correcto y donde usted siente que faltó algo. Bueno, mire, en la vida política siempre uno comete errores, errores que debieren de que uno no sabe lo suficiente, de que uno le hace la apuesta equivocada, o de que el gobierno en su conjunto tiene diferencias. Bueno, de las cosas que a mí me tocan, yo estoy contento con dos que tres cosas. Bueno, una, el haber fomentado la industrialización del país desde nacional financiero, y en haber puesto nacional financiero al servicio de la industria pesada, y de bienes de capital. Recuérdenos un poco ese momento para la gente que no le tocó vivirlo, y qué acciones concretas se hicieron en ese entonces, que usted recuerde con orgullo y que diga, mire, en esa época surgió este tipo de industria, se apuntaló mucho desde la finza a este tipo de cuestiones, ¿cuáles fueron, por ejemplo? Mire usted, en materia de química pesada se creó un tereftalato en México, y en asociación con los grupos de Monterrey se impulsó la industria de química pesada, se creó Sosa Texcoco. En materia de industria de bienes de capital hicimos una enorme cantidad de cosas, trajimos, trajimos fábricas de maquinaria pesada, tubería, por ejemplo, trajimos, fortalecimos a toda la industria siderúrgica. ¿Qué más se hizo? Entonces, creamos una multitud de empresas desde la producción de maquinaria para los servicios médicos hasta de bienes de capital, muchos bienes de capital. Hicimos el inicio, por ejemplo, del fortalecimiento del centro de la República Querétaro, etc., con este tipo de instalaciones. Se invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo, combinando, combinando inversión extranjera con inversión estatal y con inversión privada. Ahí están los documentos. De eso estoy orgulloso. Después lo desmantelaron, bueno. ¿De qué más tan muy remedio? Estoy orgulloso de la reforma fiscal que se hizo por ahí de los años 78, 79. ¿La que trajo el IVA? La que estableció el IVA. ¿Por qué estoy orgulloso? Porque, verá usted, esa reforma significó una simplificación impositiva terrible. Se puso el IVA, un IVA además generalizado, no como el que hay ahora, lleno de boquetes. Sino que con eso se quitó el impuesto sobre ingresos mercantiles, que era un impuesto en cascada altamente regresivo, mucho más regresivo que el IVA. Se quitaron alrededor de 36 impuestos federales y más de 600 impuestos locales. ¿Qué otra cosa se hizo? Se estableció un sistema fiscal único en todo el país, que no han alcanzado, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Qué virtudes tiene este sistema? Dos virtudes. Una que evita distorsiones en la asignación de las inversiones. Antes los gobiernos estatales, urgidos por razones políticas, daban concesiones e exoneraciones impositivas a troche y moche. Privilegios fiscales a 15, 20 años. 15, 20, 30 años. Eso se acabó. Un sistema fiscal único que no distorsiona la asignación de inversiones en todo el país. La otra política. Mire, cuando yo llegué a la Secretaría de Hacienda, en mi antresala tenía colas, colas de funcionarios estatales que venían a pedir algún recurso. Cuando se creó una bolsa fiscal única, los Estados tenían derecho, no venían a suplicar. transformación política importantísima. Y lo mismo se trató de hacer a nivel estatal, haciendo que los municipios tuvieran derecho, no que le fueran a suplicar recursos al gobernador en turno. Bueno, eso fue una transformación muy importante, a mi modo de ver. En la Secretaría de Hacienda, ¿qué intentamos? Una reforma bancaria fundamental. Mire, cuando yo llegué, había alrededor de 600, 700 instituciones financieras en el país. La mayor parte... ¿Recuerdan a los cibernautas cuál es su periodo como Secretaría de Hacienda? 76 a comienzos de 82. Fines de 76, comienzos de 82. O sea, ¿usted ya no le tocó la decisión bancaria? Ah, no. Vamos a aclararlo, porque como es ese esgenio del señor López Portillo, pues a usted ya no le tocó, a usted ya pintó una raya ahí. Entonces hicimos reforma bancaria. Pasamos de más de 600, 700 instituciones financieras, la mayor parte de ellas pequeñas, con estado de pérdidas y ganancias precarios, que frecuentemente tenían problemas. A 36 bancos, múltiples, múltiples, bancos múltiples, que rebasaban con mucho la banca especializada que teníamos entonces. Banco de cédulas hipotecarias, bancos agrícolas, etcétera y aquello. Bueno, esa fue una reforma enorme. ¿Cómo la hicimos? Hubo que convencer a los banqueros y conciliar intereses encontrados para que se fusionaran. Y se logró hacer. Y se logró consolidar. Y empezamos a tener una banca nacional bastante competitiva con el exterior. Bueno, eso fue, creo yo, una reforma importante. Otra más. Desde el ángulo financiero. Antes solo había los bonos que emitía el gobierno y que se lo colocaban a la vista y a la par. Es decir, no había un mercado de títulos financieros que mereciera el nombre en este país. Entonces, iniciamos. Iniciamos a crear algo distinto. Y empezamos con los CETES. Que ahora, bueno, es un mecanismo financiero fundamental. Y queríamos establecer, o crear, no solo CETES de corto plazo, sino CETES de mediano plazo. Para que las tasas de interés fueran importantes y comenzaran a desarrollar un mercado indispensable al nivel de desarrollo del país. ¿De mediano y largo plazo? De mediano y largo plazo. ¿De qué se arrepiente o qué le hubiera gustado a esa altura decir, me gustaría haber hecho esto? Mire, le voy a cometer una indiscreción. En el Gabinete Económico, yo propuse que México ajustara su política de cambio. ¿Por qué? Porque, contrariamente a la experiencia anterior, en que cualquier presidente se sentía un presidente devaluado si movía el tipo de cambio, era indispensable tener un tipo de cambio competitivo. que alentara nuestras exportaciones en el exterior, como lo han hecho exitosamente desde Chile, Corea, Taiwán y ahora los chinos. En lugar de seguir, seguir con esa política de mantener revaluado el tipo de cambio, hasta provocar crisis cambiarias recurrentes y lesionar en el proceso a nuestros productores y a nuestros trabajadores vía desempleo. Bueno, eso no lo logré.